Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente siempre aquí a mi canal. Y bueno, la verdad es que ahora quiero que hablemos de muchas cosas. Hay muchas cosas de qué hablar, como siempre se los digo, por eso a veces les traigo en corto un poquito de una cosa, un poquito de otra, por la razón de que pues hay mucho de qué hablar. Y no me queda el tiempo para traerles algo bien detallado. Pero ahora pues, para empezar quiero hablar de algo que me dejó pensando, me tiene pensando aún. Y es un tema que tal vez no mucho hemos tocado aquí en este canal. Pero es el tema de las personas o de los casos o de las familias que se les ayuda y no agradecen. Porque así como hay canales que abusan de las personas necesitadas y de las familias, también hay familias malagradecidas. O sea que aquí hay de todo. Pero si vamos a hablar de las familias que no agradecen, yo siempre lo he dicho en este canal y lo voy a volver a repetir en esta ocasión. Nosotros no estamos aquí, al menos yo en mi caso, y sé que también es del grupo de WhatsApp y sé también de las personas que nos han colaborado aquí en el canal, que nosotros no estamos aquí para que nos estén agradeciendo todos los días. No necesitamos eso tampoco. Pero sí las personas tienen que ser conscientes que tienen que agradecer lo poco que tal vez uno les pueda dar. Porque por muy poquito que a una familia le parezca que uno le lleva o que alguien le lleva, o en este caso doña Olga le lleva, créanme que eso a las personas que lo enviaron les ha costado mucho, les ha costado trabajo, han dejado de comerse algo o de comprarse algo por mandarle a esta familia necesitada. Y que las familias no agradezcan también, creo que tampoco es justo. Y yo soy de las personas que siempre lo he pensado y lo sigo pensando que cuando un caso o una familia no agradece o no está tomándole aprecio a lo que se le da, simplemente estos casos hay que cerrarlos. Hay que no seguir más. Tampoco se puede estar engañando a los suscriptores, diciendo mentiras para que las ayudas siempre lleguen. Tampoco a los suscriptores hay que hablarles con la verdad. Hay que decirles lo que está pasando con estas familias. Incluso, pues están pasando algunas cosas así como estas. No voy a ser yo la excepción en este canal, porque en este canal también nos ha pasado esto y nos sigue pasando. Y yo lo único que puedo decirle a estas personas que no agradecen es de que algún día van a saber ellos cuánto en realidad se les estaba ayudando y no supieron valorar esa ayuda. Yo sé que ustedes se van a enterar de algunas cosas que han pasado y espero que cuando se enteren, ahí tienen mi correo electrónico y se puedan comunicar conmigo directamente y me pregunten si tienen alguna duda y yo con gusto estoy aquí para contestarla también. Yo no me voy a cerrar a nada de que porque yo no quiera hablar o porque sea mi caso o porque sea algún caso de nosotros el que está haciendo esto, no significa que yo no voy a hablar de esto. Claro que sí. Usted pregúnteme, comuníquese conmigo. Si usted tiene alguna pregunta sobre algún caso que nosotros ayudamos y vea algo raro allí o lo que sea, comuníquese conmigo. Yo con gusto estoy para responderle cualquier pregunta que usted tenga referente al caso que usted quiera saber. Bueno, solamente quería hablar un poco de eso y pues nada más eso, decir que la verdad que a veces también uno se decepciona de algunas personas, pero es normal. Así es la vida, simplemente. Vamos a comenzar hablando ahora del caso de... Me dijeron, yo no vi este video, pero me mandaron ahí un poco de información de que el video que le grabó Mano Peluda o Manos Alcaz Rosa, el caso de la caperucita rosa. Pues dicen que llegó el señor este a grabar ahí a esta señora. Este video fue hace un par de semanas atrás y ahí al parecer pues a Rosita pues fue víctima de robo junto con la hermana. Le robaron todos sus víveres, le robaron todo lo que cargaban. Eso fue lo que contó la caperucita rosa aquí en este video. Y dijo que le habían robado también un teléfono. Un teléfono de 10 mil quexales. Ni siquiera yo tengo un teléfono de 10 mil quexales. Mi teléfono vale 800 dólares. Entonces, ¿qué serían 800 dólares? Creo que son como 3 mil quexales tal vez. Pero, o más, no sé en realidad cuánto será 800. Como 5 mil quexales creo que son 800 dólares. Bueno, lo que yo tenga no importa. Lo que quiero decir es de que una persona de casos necesitados, una persona que le llevan ayudas de despensas, tenía un teléfono de 10 mil quexales. Yo me quedé sorprendida. Más de mil dólares costaba el teléfono de esta persona. Les aseguro que ni aquí en Estados Unidos nos podemos dar ese lujo. No muchos, pero sí varios se lo dan. De tener un teléfono tan caro. Y ahí en Guatemala esta gente se da estos lujos de tener estos teléfonos. O sea que no hay necesidad. Porque si hay dinero para comprar un teléfono, pues debe de haber dinero para comprar comida también, ¿verdad? O sea, aquí hay muchas cosas que como que no concuerdan, ¿verdad? Hay unas historias, pero como yo siempre se los he dicho, estos casos son armados, esto es mentira, y por ratito se descubren, no planean bien los videos o no planean bien lo que van a decir, y ellos mismos quedan al descubierto. Y bueno, aquí la señora dijo que le robaron su teléfono de 10 mil quexales. Y como les digo, yo todavía no paso del asombro de que esta señora tenía un teléfono de 10 mil quexales y que les robaron ahí pues por ingenuos, por no decir otra palabra, porque cómo se les ocurre ponerse a hablar con alguien en la calle y que, bueno, yo qué les puedo decir. Pasa por lo mismo porque son personas que nunca salen también de donde viven, no despiertan la mente. Pero bueno, voy a pasar mejor a otro tema porque la verdad esto de los 10 mil quexales me dejó sorprendida. Vamos a hablar, aquí me mandaron también un poco de información sobre el caso del terreno del niño Josué, el niño del carrito, el hijo de Doña Mari, el caso este que lleva al canal del Ángel Nalgón. Yo no he ido a ver el video todavía, vi algunas partecitas nada más que me mandaron y pues que el Ángel Nalgón ya le compró a la señora el terreno, supuestamente la señora lo eligió, la señora lo consiguió, la señora es la que quiso este terreno. Recordemos siempre que esto es lo que nos hacen creer a nosotros. Atrás de cámaras nosotros no sabemos si fue el Ángel Nalgón el que se lo vendió a esta señora, si el Ángel Nalgón ya lo tenía y nomás se le hizo el traspaso y utilizó a alguien, así como utilizaron a Doña Olga, para hacer sus chanchullos. No sabemos, no sabemos. Nosotros ya lo vimos lo que nos mostraron en cámara, donde dijo el Ángel Nalgón, Doña Mari, ¿verdad que usted escogió este terreno? Doña Mari, ¿verdad que este terreno usted lo buscó? Doña Mari, ¿verdad que usted dijo que este terreno usted lo quería? Eso nosotros lo vimos en un video, pero recuerden, atrás de ese video nosotros no vimos qué pasó. Pues resulta que ya la señora tiene su terreno, un terreno que mejor a esta señora la hubieran dejado viviendo a donde estaba, porque este terreno para mí es más peligroso que el terreno donde viven ahora. ¿Se han dado cuenta los nacimientos de agua que hay allí? Esta señora va a terminar en un hoyo. Este terreno es una dinamita, es una bomba de tiempo. ¿Cómo van a comprar este terreno? ¿Cómo pueden pagar por algo así? Esto no es un terreno habitable y cualquier persona normal con sus cinco sentidos puestos y una persona inteligente o aunque no inteligente, simplemente una persona que piensa, tiene que saber que este terreno no es un terreno habitable para ser una casa. ¿Vieron las grietas que hay en esas? No, definitivamente esto que le compraron a esta señora es algo para mí, algo inservible, algo que yo no sé por qué le compraron este terreno a la señora y dicen que la señora lo eligió. Yo poco lo creo, pero bueno, vamos a suponer que sí, vamos a pensar que la señora lo eligió, pero ellos como se supone, ¿verdad? Yo siempre lo he dicho, que ellos son inteligentes, en este caso el ángel nalgón y la pameluca son inteligentes, pues debieron de haberle dicho, no señora, usted aquí no puede hacer una casa. ¿Quisiera saber yo si el terreno que tiene el ángel nalgón es así como este? ¿Tendrá tanto nacimiento de agua como este? No, ¿verdad? No, porque como es el terreno de él, él sí tiene que estar seguro, pero los demás, los casos no importan. Los casos no importan dónde vivan, si sobreviven, si es bueno o no, la cosa es robarse el dinero. Entre más barato es aquello que compran, mejor, porque mejor cantidad de dinero les sobra a ellos para robar. Voy a ir a ver estos videos de este terreno de la señora, de la señora Mario, el niño Josué, el niño del carrito. Voy a ir a ver este video, y voy a ir a ver qué más encuentro en este video. Yo no había hablado tampoco, y siguiendo siempre el tema del ángel nalgón, yo no había hablado tampoco del video donde este muchacho, voy a decirle muchacho, fue a visitar al caso de doña Dorita, de la señora que está postrada en cama, y habló con las niñas, con una de las niñas, y dijeron que ya no van a la escuela, porque ahora ellas son las encargadas de cuidar el bebé que tuvo la señora. Y él lo tomó tan tranquilo, así, normal, me gustaría que si el hijo de él no fuera a la escuela, él lo tomaría así de normal también. Él simplemente dijo, ah, pues no, ahora ellas son las encargadas de cuidar los niños, el niño tiene la responsabilidad de cuidarlo, y por eso ya no van a la escuela. No sería mejor que, Ángel nalgón, yo me voy a dirigir a ti, no sería mejor que tú llamaras a la PGN, y le dijeras lo que está pasando ahí, que esas niñas no van a la escuela por estar cuidando a un hermanito, que eso es responsabilidad de la mamá y del marido, no de las niñas. Las niñas tienen que estar en la escuela. ¿No crees que harías algo mejor llamando a la PGN y denunciando a esta familia por lo que están haciendo con las niñas, de que las niñas no van a ir a la escuela por estar con la responsabilidad de algo que es responsabilidad de los padres, no de ellas? ¿Tú no crees que sería mejor llamar a las autoridades para esto? No, ¿verdad? A ti no te importa. A ti no te importa. A ti te dicen, yo no voy a la escuela porque tengo que cuidar a este bebé y tú lo tomas tan normal como que se dijo cualquier cosa. Como que cualquier cosa se habló ahí. Nada de importancia. Este, esta persona, este ángel nalgón, él se enoja. A él le escala mucho que yo hable de él aquí en el canal. Porque aunque el canal sea muy pequeño, aunque ustedes vean mi canal muy pequeño, pero este canal llega a muchas partes y en especial esto llega a oídos de ellos y a ellos le escala mucho. Yo sé que a ellos llega, yo sé que ellos miran mis videos y sé que le escalan porque, se lo digo porque yo he sabido cómo se ponen cada vez que yo hago un video, cómo ellos reaccionan. Yo he sabido cómo ellos reaccionan. Y entonces, ¿por qué no actúas? ¿Por qué no haces las cosas bien? ¿Por qué no te preocupas en verdad por la gente? ¿Por qué no te preocupas en realidad por los niños? Preocuparte como deberías. Ponerte en el lugar de estos niños. Poner a tu hijo en el lugar de estos niños. Y saber cómo tú tienes que actuar. ¿Por qué no haces el bien? ¿Por qué no dejas de pensar en el dinero y te preocupas más por las familias? ¿Por qué? ¿Por qué es más importante el dinero que el bienestar de los niños? Yo no entiendo. Todos estos canales remeseros, ratas sin luz, la rata chapín, la boba del vago chapín, todas esas, todos esos canales. En este caso, el ángel nalgón, todos, a ellos lo único que les importa, lo único que los mueve es el dinero. A ellos no les importa nada de las familias. Solo andan allí viendo qué tanto van a robar. El plan de ellos solo es cuánto se pueden robar en esto. No hay otro plan en la mente de ellos. No hay otra idea. Solamente es esa. Bueno. La verdad es que no quiero hacerles tan largo este video. Voy a tratar de traerles otro. Y como les digo, ando trabajando. Ahorita aquí estoy trabajando también. Y aquí les hice este video aquí un poco rápido. Muchas gracias a todos siempre por estar acá. Ahí dejo mi correo electrónico fijado en el primer comentario. Cualquier información en privado que usted quiera compartir. Escríbeme a mi correo electrónico. Y ahí al final, el último correo electrónico es para cualquier denuncia que usted quiera hacer. Tenemos aquí un caso ahorita bastante complicado de una suscriptora que está en problemas con uno de estos canales mencionados. Y vamos a ver qué se soluciona. Vamos a ver qué va a pasar. Aquí pues ella se vino a nosotros a buscar ayuda. Y vamos a ver en qué nosotros podemos ayudar. No es justo y no es posible que sigan estas personas abusando tanto de las familias como también de los suscriptores. Sacándoles hasta el último centavo para construir supuestamente las casas de 150 mil y hasta de 200 mil quexales. Cuando en realidad son casas que valen que 60 mil quexales por mucho. Y lo demás se va a las bolsas de las familias Pellejo. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias a todos por estar acá. Gracias por estar siempre aquí en mi canal, por el apoyo. Ahí estamos siempre pendientes. Y nos vemos. Hasta la próxima.